¿Qué te pasó? Wait, explain to me. ¿Cómo es que tú te vas a quedar aquí? ¿Y tu family? ¿Y la negra? ¿La Genesis? Hermana, me haces un favor. Por favor, esa mujer, no me la menciones. Me engañó. Me engañó. Me engañó. Mira. Esta mujer no me la menciones. Soy engañada. Quiero abrazos. Quiero comprensión. Quiero que alguien me diga. ¡Ya! ¡Te calmas! Que eres loca. Casi me desbarata la cara, ñaña. Mira, mamá. Que yo quiero que tú me escuches. Es que la negra no ha hecho nada. ¿Cómo vas a decir eso? A ver, resulta que mi hermano, perdón. Mi ex hermano tiene amoríos con mi mujercita linda, ¿verdad? Y resulta que no ha hecho nada. Y me ocultan las cosas. ¡Ay, qué lindo ella! Oye, ¿y tú por qué eres tan machista? Tu hermano no es machista. Gracias, mamita linda. Es verdad, no soy machista. ¡Soy cachudo! Ay, mamá, de verdad. Yo no hice nada. No entiendo por qué el negro se fue si no debería haberse ido. Ay, ya, mi hijita, ya. Pero créeme, mamita, estoy muy triste, muy triste. Ya, ya, mi amor, ya. ¡Génesis, suéltame, mi hijita! ¡Se enfría la menestra! Mamá, qué bestia. Tú prefieres comer tu menestra que abrazar a tu hija para consolarla. Oye, mi hijita, yo puedo hacer varias cosas a la vez. Las mujeres hacemos dos cosas al mismo tiempo. Bueno, mamita, pero dime. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si Agapito te dice algo y, mejor dicho, tú le dices algo y no le cree. Bueno, yo a Agapito lo cogería y lo guindaría de las orejas. Deja, Génesis, para que me escuche y cree en mí. Bueno, mamá, pero de todas maneras... Ve, eso es lo que tú tienes que hacer con el feísimo, mi amor. Cogerlo, decirle que le vas a pedir perdón. ¿Ah? ¿Ya? Sí, mira, y cuando lo tengas frente a frente, y él está en ventaja, él cree que está en ventaja porque tú lo llamaste para pedirle perdón, le das la vuelta a la tortilla. O sea, le doy la vuelta a la tortilla, o sea, le pido perdón cocinando. Génesis, a veces eres bien avisparado, otra vez se te caes de la mata, niña. ¡Claro que no! ¡Ay, me va a dar otra vez! ¡Ya! ¡Otra vez te doy yo! Me vas a desbaratar la cara. Yo lo que tú qué quiero es que tú me escuches a mí. Yo lo que tú qué quiero, dices yo lo que tú qué quiero. Que yo quiero que tú me escuches a mí, que la negra no ha hecho nada, que fue Geraldo que le lanzó todos los perros. Sí, los perros y todas las aurías. A ver, espérense un ratito. ¿Qué me estás tratando de decir? O sea, que mi negra no tiene nada que ver aquí. Que no, que yo te voy a dar un example, un ejemplo para que tú entiendas. A ver, dame tu example, dame tu example. Si a ti una mujer se te va de bola y tú no haces nada, ¿qué eres tú? Inocente. ¡Entonces por qué molestas a la otra, que la otra no ha hecho nada! ¿Qué? ¿En serio me estás hablando de eso? ¡Que sí! A ver, déjame ver si me quedó clara la película. Mi negra no tiene nada que ver porque ella no hizo nada, sino que fue mi disque hermano. Él fue el que... ¡Entendí! ¡Mira cómo ha sido esto, Dios mío lindo! Lo que tú tienes que matarlo va a dar con un ejemplo. Mira, una mujer le hace una comida al marido, le prepara una comida, comidita, vestida bien romántica. De repente hace un desastre, se le quema la comida, se incendia a media cocina, llega el marido bravísimo, enojado. Y ella ahí le pide perdón por el desastre que ha hecho. ¡Ah, ya claro! El marido no se le enojaría porque le estaba cocinando con amor, y aquí lo que cuenta es la intención, ¿verdad? Y ahí le da la vuelta la tortilla a ella. Empieza a reclamarle que por qué mejor no la lleva a un restaurante a comer. ¿Ah? Porque, claro, la plata se la gasta con los amigos y con las mozas. ¿Sí entiendes? Ya, 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 ya. Entonces, eso tú tienes que hacer con el Facebook, ya, pero, ¿y cómo le pido perdón? Ay, por Dios, así como se hace clásicamente, le mandas un regalito, ¿ah? Le dicen que te lleve a comer a un restaurante y una bailadita, y de repente atacas a la debilidad del Facebook con tu sensualidad. ¿Entendiste? Sí. Y ahora déjame un poco. Gracias, manita. Ya, ya, niña, ya, ya, ya Déjame comer ahora, mi hijita linda Que tú ya se enfriamos Carla, Carla Carla, mi amor, Carla, Carla ¿Qué? 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 Es que dijiste algo sobre terminar Sí, sí, escuchaste bien Lo que hiciste no tiene nombre Sí tiene, se llama engaño Contigo no es, ya, contigo no es A ver, mi amor, escúchame Nosotros no vamos a terminar esta relación tan bonita por Por un collar de perlas O sea, cualquier cosa Nosotros hemos vivido cosas mucho más importantes Mucho más fuertes Por ejemplo, lo que te pasó a ti Que estuviste detenida No es que te estoy sacando en cara Sino como que estuviste detenida Yo estuve contigo, yo te ayudé La tenencia de tus hijos Cuando no tuvimos donde dormir Por no pagar Mira, contigo no es, de verdad Silencio, ya Además, hasta me vestí de mujer Acuérdate, me vestí de mujer Para poder resolver nuestros problemas financieros Que por cierto, se la veía bien guapa Ay, te agradezco bastante Mejor que como hombre Ya, 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 contigo no es, en serio ¿Cómo se te ocurre irnos de cangrejada? Si yo estoy así destrozada Era que te imagines al cangrejo Y el mazo eras tú Y entonces tú agarrabas y pa, pa, pa Le sacaba la madre al cangrejo El cangrejo era Luis Ernesto Y molías a mazazos Si Luis Ernesto regresaría a pedirme perdón Yo no lo perdonaría Y si viene con un collar de perlas Un anillito Una pulserita No, Max No, no, no Yo ya maduré Y peor Si viene con una joyita Ni loca De la única forma que podría estar pensándolo Es si Si me lleva a Egipto A Shanghái Él también tiene que ganarse mi perdón Ah, no, no va a ser tan fácil Por Dios Ah, es el combo completo Por favor, señora Me avisas con tiempo Para hacer las maletas Sí, porque estoy un poco ocupado Max Es toda una suposición, ¿ok? Gerardo 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 ¡Ay! Habla bien, por Ponte once Que me haces un reguero tú de aquí Disculpame, no sé qué me pasó Estaba pensando en otra cosa La cabeza la tenía en otro lado Disculpame Así te veo Aterriza, aterriza No es que yo sea sapo Pero, ¿qué te pasa? Nada, nada Mi hermano Prefiero no hablar del tema Sí Ah, ok Bueno, sí Es un problema con mi hermano Lo que pasa es que No sé Un malentendido ahí Él está perdiendo el matrimonio Por mi culpa Por tu culpa Sí Por tu gran culpa Claro que sí Por más es tan duro con ti hijo Bueno, fueron cosas que se dijeron O que no se dijeron O que se hicieron O no se hicieron Bueno, no sé Un tallarín que Hicieron que todo sea una confusión Un malentendido con mi hermano No sé qué hacer ¿Tú qué piensas al respecto? En comer Estoy hablando del tema De lo que estoy conversando Hay un Oye, los tallarines pegan Ve Ah Oye Oye, hasta que no sé Lo que me pasa Tengo una ansiedad Por tragar hoy en día Que no sé Quiero comer Comer a la chica Hasta que se la comen La gruesa Es una cosa de cosas Tantas cosas, mi amor Y ahorita Pensar que no vamos a separar Por un mísero Collar de perlas Yo puedo vivir sin Sin un collar de perlas Pero No puedo vivir sin ti Entonces no te separas de mí Espera Qué tierno Qué emoción No vamos a terminar Pero no te perdono ¿Por qué? Porque engañaste a mi mamá también Si es verdad Porque cuando doña Castula se entera Lo va a freír vivito Que te calles Es la pena pues Amor, amor Mira Eso lo podemos resolver después Ah, después Ahorita nos sentamos Nos comemos unos cangrejitos Lo pasamos bien Dime una cosa ¿Cómo resuelvo Que mañana vienen mis amigas A ver mi famoso collar? Que era un regalo De mi amigo Ah ¿Qué voy a hacer? Si lo que tengo es Un collar Pero de mentas Lleno de hormigas Ah Sí, sí, mi amor No, 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 nada Todo es mentira Todo Mira, yo estoy pensando En desaparecerme de aquí Aju Habla bien Pórtate en serio No, Montes Lara es muy viajero ¿Por qué te quieres ir? Oye Escúchame Este es un consejo Que te lo estoy dando Lo problema Es como una gotera En el techo Sí Tú la ves, ¿no? Y gotea Pero si tú no haces nada Eso no se va a solucionar ¿Verdad? Entonces tú ¿Qué es lo que tienes que hacer? Repararlo Si lo repara Lo resuelve Y a tiempo Y ya todo saldado Todo sueldo Wow Qué filosofía la tuya No, eso es pobreza El hombre que yo en mi caleta Tenía así una gotera Oye Por esa bendita gotera Se me vino el techo Abajo Pateado Pasé ahí en un invierno Ahí toda se nos mojaba Toda se nos dañó Pero bueno Como ya tú me contaste tu problema Ya te voy a contar el mío Es con tu hermanita La Gina Ella que era un hombre maduro Por eso yo creo que Tú como te veo con barba Pecho de plata Así Tío Con esa sonrisa de oro Tú me puedes ayudar Con un consejo Así como para ser Es una persona más seria Más madura Porque ya no se encuentra Agua A ver Ustedes ya me convencieron Que tengo que contentarme Con mi negra Tengo que hablar con ella Perfecto Lo voy a hacer Lo voy a hacer Anda con la misma cosa Que mi hermana Por favor Mamá Dejen el chiste ¿Quién quiere que me vaya al lado? Que no bro Escúchame Que esa es la red El wifi de al lado Es más rápido Ah así es Si Búscala Si Es que usted no me dice Que a mí se pone con sus cosas aquí Bueno A ver niña La clave No te voy a dar la clave Me voy a poner con esa edad También O sea vas a pelear conmigo No me vas a dar la clave Que quiere que me vaya a la calle Ya no me digas nada No me digas nada Mamá ¿Cuál es la clave? No te voy a dar la clave ¿Pero es que se pusieron de acuerdo ustedes? Entonces me voy a la paz allá afuera Me voy a ir a que me conecto con el municipio Que no Listen to me Entonces me pone con la misma cosa Que no Que reclamo una cosa Me quieren que haga la paz Que negro Que esa es la clave Que esa es la password No te voy a dar la clave Eso ¿Ya sabes? Que sí Me pueden poner una más fácil Es para que la gente no se conecte por free O sea por gratis Que creativas que son ustedes Por Dios Esperálo la puse Ya 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 Perdón 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 Ay ya Ya dejate ¿Por qué me lo mencionas? Pero perdón ¿Para qué me lo menciona? ¿Para qué me lo mencionas? Ya ¿Para qué me lo menciona? Ya Ya Mi negro Perdóname negrita de mi vida No sé qué me pasó al no creerte Me equivoqué Me cegaron los celos Te pido perdón, negrita Mi muero recapacitó Claro Claro que tenía que recapacitar si yo no hice nada Pero ahora yo no sé qué vas a tener que hacer, Genaro Tomala Para ganarte mi perdón No te la voy a hacer fácil A Víctor le va a costar muy caro que lo perdone Es que esta vez no voy a dar mi brazo a torcer tan fácilmente Es que usted solo se aflaja con regalos caros Me está llamando interesada No, estoy diciendo que su perdón es difícil de comprar, de conseguir Ah, eso sí Pero que ni crea Él piensa que yo lo voy a perdonar así tan fácil Pues se equivoca Le va a tocar pelear mucho por ese perdón Sí, oiga, de verdad Porque es bien complicado Imagínese lo que le hubiera costado conseguir esas perlas A ver, no hay excusas que valga, ¿sí? Oiga, para haberle dado esas perlas a él tendría que haber vendido un riñón Pues no me importa, tuvo que haberlo hecho Aparte, ¿cómo se le ocurre engañarme, verdad? Con un collar falso, pues, Fátima Berni, ven, te extraño, Berni No me quiero divorciar Mamá, 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 ¿qué te pasa? Ey, ¿qué te pasa, mamá? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tuve una pesadilla horrible ¡Ladras, arrugas! Mamas, no Soñé que Luis Ernesto y yo nos divorciábamos Oh, Dios, no No, como un demonio Mejor Sí, nunca me cayó bien él Pero lamentablemente Ustedes se aman y van a estar toda la vida juntos Además, siguen juntos Están todo el día volvoreciendo ahí ¿Qué? ¿De otro beso, sí? ¿Se seguimos juntos? ¿No nos vamos a divorciar? ¿Qué estás hablando, mamá? Obvio que no Luis Ernesto te está esperando abajo Está con el desayuno Se está llamando hace media hora ¿Qué te pasa? Ay, 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 soy feliz ¿Qué pasa? Soy una loca feliz Soy una loca feliz Ven acá a bailar conmigo, mi hijito Ven acá Ok Estoy feliz Estoy feliz Mamá Mamá No entiendo Nada No entiendo Mamá 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 Qué susto, Dios mío No, no, no Mamá ¿Qué te pasó? ¿Ah? Que te estabas moviendo así como lombriz Estás como un perrito nadando No, no Estaba celebrando Porque pensaba que no me iba a divorciar de Luis Ernesto Pensaba que seguíamos juntos Ay, pero fue solo un sueño Hola, mi amor ¿Sigues enojada? Ay, qué feo Cómo me miras ¿No me vas a hablar? No ¡Ah! Me hablaste Perdiste Perdiste ¿Quién ganó? ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el campeón? ¿En serio? Te vas a hacer el chistoso después de todo lo que me has hecho Mi amor, ya ¿Ya? ¿Ya qué? No fue tan grave No, no fue tan grave No, me engañaste con un collar falso Te olvidaste de nuestro aniversario No, no, no es grave Falta doble, hermano Bueno, bueno Técnicamente No era nuestro aniversario Nosotros no estamos casados Vivimos Un pecado Un concubinato Carla, Carla Carla, Carla Negrita ¡Qué bestia! Me hiciste asustar, por Dios Y tú, Negrita Me desayunaste la cara Mira cómo me hiciste todo Casi me atraganto, pues, negro Oye, ¿cómo entraste? ¿Cómo que cómo entraste, negra? Esta es mi casa Yo también tengo llaves para entrar aquí a mi casa Negra, lo que preguntas tú también, negra Bueno, la verdad es que, Negrita linda Quería pedirte perdón Porque de verdad que yo me porté como un cavernico A la machista, Negrita linda Qué bueno que te hayas dado cuenta Sí, Negrita linda Es que, de todas maneras, me enfurecí Me dejé llevar por los celos, negra De saber que, siendo tu esposo Iba a terminar siendo tu cuñado Mira, ahí, ya me acordé Quiero romper todo otra vez ¡Cállate! ¿Qué hablas, por Dios? Es que sí, negra Pero bueno, ya estoy calmado Estoy calmado Estoy calmado ¿Más te va? Negra ¿Qué? Mira, por esa misma razón, ¿verdad? He venido a pedirte perdón Y decirte que te amo mucho Y por eso te he traído Flores y un peluchito Ay, Negrito Negro, pero ¿Qué? Ese peluche está tuerto No está tuerto Simplemente está coqueto Porque está guiándote el ojo Te ríes, negra ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que si me perdonas, negra ¿Cierto? Eres excelente, amor Ya, mamita linda Toma Cuidado Se toca con ustedes dos Se acabó el romanticismo Se acabó el romanticismo Se acabó el romanticismo ahorita Se acabó el romanticismo ahorita Cóbeme, cóbeme, cóbeme Cóbeme, cóbeme Cóbeme, cóbeme Cóbeme, cóbeme Cóbeme, cóbeme Esto me pasa nada más cuando Pero si estás conmigo bien, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 No No me digas que Génesis, ¿no será que No, no lo creo Nada más, ¿qué cosa? ¿Qué crees que sea? No me digas que estás embarazada En serio, por favor, mamá ¡Embarazada! ¡No! ¡Noooo! Tres familias Somos excelente Eso dice mi gente ¿Qué te pasó? Tres familias Somos excelente ¿Qué te pasó? Bueno, entonces se me pasó la mano De verdad que Estoy muy arrepentido Y no quiero que por mi mala cabeza La relación de ustedes se estropee Te juro, hermano Que Génesis se portó a la altura Que no me paró bola Me ignoró todo el tiempo Aquí el que estaba desubicado Era yo Sí, pero igual Ya el daño está hecho Negrita, por favor No seas tan dura con mi ñaño Por favor Dura Dura Si te fuiste de la casa, negro Sin rencores, mi amor Sin rencores, mamita Por esa razón he venido A pedir acá perdón Porque no quiero Que se estropee la relación En serio Génesis no hizo nada malo De verdad Y por esa razón Bueno, yo me tengo que ir Me tengo que ir Porque mi presencia Solo ha causado problemas acá A ver, un momentito, hermano ¿Qué te pasó? No, ñaño Tú no te vas Bueno, sí Que me tengo que ir No, no te vas Porque somos hermanos Y tenemos que permanecer unidos, ñaño ¿Cómo crees? No Ay, mamita Ay, mi hijitos Bendito sea Dios Qué lindo verlos así Unidos sin pelear Sí, mamita linda Y es mal Le estoy diciéndome, ñaño Que cómo se le ocurre decirme eso Que dice que Que la ha causado Ni sé qué cosa Y que por eso se va Él no se va a ningún lado Él es mi hermano Se queda aquí A ver, a ver A mí me da muchísimo gusto Que Gerardo No tenga que irse Por problemas de pelea Bueno, eso es una cosa Muy aparte Lo que yo tengo que decirle Es que la que se va A los Estados Unidos Soy yo Yo no quiero pelear No, tienes que pelear para defenderte Tómate Todo No, 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 no No, no, no No, no No, Dios mío ¿Por qué me voy a dar? Observa y aprende Observa y aprende Vamos Lo voy a hacer Por ti, Mickey El palmo, Mickey El palmo El palmo El palmo Vamos 10, 10 Muy bien Eso 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 Vamos, mira Uno Dos Ahí Párame Vamos Dale Fuerza Eso Bien 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 Mamá Mamá ¿Cómo que te vas? Oye mamá ¿Cómo te vas a ir Si nos vamos a llevar bien ahora? Pero es que no se trata de ustedes Ya no hay problema de ustedes Es que Es que yo tengo que seguir con mi trabajo De las encomiendas, mijito No, mamita linda Tú no te puedes ir, por favor Ñaño Bloquea la puerta Tú no te vas, mamita ¿Qué? Aquí te quedas, mamita Genaro ¿Qué? Genaro Ya, mamá Ya, mamita Tú no te puedes ir Mira, por andar con ese trabajo de las encomiendas Mira, casito caes en cana ¿Sí o no? Ay, Diosito lindo No hables Que ahora sí Yo hago las cosas, mira, ve Perfectas Ahora me preocupo de todo Ojo A mí no me vuelven a meter gato por liebre, mijito A mí sí me pasó una vez ¿Eh? Mira, pero bueno A mí no me metieron gato por liebre Me metieron gato por pollo Horrible, mamá Clausuraron ese chifo horrible, mamá Pero ya lo abrieron de nuevo Cuidando Se vayan a meter allá y coman eso Yo les doy la dirección para que no vayan a ver ¡Hoy horrible! Es que sí, mamá Ya, ya, ya no hables No hables, no hables Niño, calla No, mamá, tranquila A ver, ¿cómo? No, mamá No me falten respeto, niña Ya, 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 basta, basta Ya, ya les dije que voy a seguir con el asunto de las encomiendas Lo que pasa es que ahora tengo una persona de total confianza Y hemos hecho las cosas con mucha precaución Ahora sí, no voy a caer en ninguna de esas cosas ¡Esto tiene una mina! Venga, 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 venga Vuela, vuela, vuela Cualquier cosita me avisa, no más, vuela ¿Qué, qué, 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 se va? ¡Ay! ¡Ay, de verdad que olido es riquísimo, Dios mío! ¡Uy, es un encebollado! ¡Uy, está mal embalado! Esto hay que comérselo porque si no va a regar esto, dititita, las maletas, mi hija Te va a ensuciar ¡Ya! Ya, Romina, sí te voy a dar, ¿ya? Sí, mi hija Ya, ahora sí, cóma ¡Ey! Romina, ¿dónde te vas? Romina, Romina ¡No, no, no, Romina! ¡No te hagas pipí en las maletas, Romina! Muy bien, eso Arriba, abajo Arriba, abajo Inhala, exhala Inhala, exhala ¡Muy bien! Ahora pasemos a otra cosa Dame No puedo mover el brazo, Capito ¡Uy, Dios mío, dame! ¡Dame! ¡Uy! ¡Ayúdame! ¡No, por qué lo estás escuchando, insolente! ¡Ayúdame! ¿Qué está pasando aquí? Por favor, que escucho gritos ¿Qué haces, Capito? Estamos entrenando, como puedes ver, madre Escúchame, pero ya que están entrenando ¿Será que yo puedo aprovechar a entrenar también? Quiero tonificar un poquito ¡Ay, pequeña, igualita! ¡Jamás podrías! Estoy entrenando para ser el príncipe seguido y vencer a ese canalla ¿Ah? Mira, no me podría seguir el ritmo, mamá Es una rutina muy fuerte Tengo mucho ritmo, mira Un, dos ¡Ah, ¡ah, ah! ¡Ey, muy bien, muy bien! ¡Ya voy! ¡Suscríbete al canal! No, 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 Kevin, que tú y yo ya hablamos de esto Mira, tú sigues siendo como que muy chiquito Y eso no ha cambiado ¡Pero mira que yo sí he cambiado! ¡Yo he cambiado! Solo de ropa, papi No solo de ropa, sino de vos también ¡Soy otro! Kevin, esto Tú no entiendes que yo tengo demasiadas cosas en la cabeza Que mis hermanos están peleando y eso a mí me está matando Yo lo sé Pero por eso mismo yo te puedo escuchar Como un hombre maduro que soy Y te puedo aconsejar sabiamente ¿De verdad? Yo creo que me equivoqué contigo, entonces Algo me pica, te juro, algo me pica Olvídalo Hago un bichito Arriba eso Abajo Arriba Sí, Nicky Abajo Sí, Nicky Arriba Nicky Abajo ¿Qué hacemos? Ay mamá Gracias Gracias, Nicky Esta rutina tienes que empezar con algo más suave, mamá Sí A ver, ¿qué insinúas? Que estoy fuera de condición O sea, yo estoy muy condicionada para hacer ejercicio Amo el ejercicio Tengo un cuerpazo ¿Qué crees? Esto es músculo, papito Sí, sí, sí Pero mamá, esto es muy intenso Esto es muy intenso para ti Sigues, o sea, el intenso eres tú Te pones muy intenso Y crees que yo no puedo hacer nada Yo puedo hacer todo, Max Por favor, tremendo cuerazo No es en vano Ojo de tigre, ojo de tigre Amás, ¿hace cuánto que no vas al gimnasio? Y sí, es con lo mismo Es cierto, no he ido mucho al gym Hace un tiempo que no voy Pero yo estoy en condiciones de hacer un muy buen entrenamiento Y punto ¿Será? Ay, ay, ay Tengo un calabre No aguanto, mi abuelo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tengo tortilco en estas vidas Ay, ay, ay Tráiganme el desayuno Tráiganme un aceite floral para relavarme Sí, ya estoy aquí Ya vamos Sí, sí, sí Lo vine a ver Ay, no Te cuento que está mejor que antes Ay, no sé Quien quita y nos pegamos un remé Ver esta noche Carla, Carla Me dejas coger, por favor Carla, ¿me vas a seguir sin hablarme? Carla, Carla Carla, te estoy hablando Carla, Carla Está bien No me quieres hablar Perfecto Se fue el mudo No hay problema Me planchaste mi ropa ¿Qué? Aquí está su ropa, don Víctor Gracias A ver, un momentito Esa ropa no es de diario Esa es su ropa de fiesta Bueno, no voy precisamente a una fiesta Voy a una reunión ¿Cómo no precisamente? ¿Qué reunión? Tú no me has dicho nada No me has invitado ¿Qué pasa? ¿Dónde te vas? ¿Con quién te vas? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Tú me estás hablando a mí? Sí, sí No, mira, no me cambies el tema, Víctor No me hablabas No me cambié Dime dónde te vas No me hablabas No me dejaste ni tomar jugo ¿Dónde te vas? ¿Por qué gagueas? Voy a una reunión de reencuentro Ah, reencuentro Que te digo, menudo ¿Dónde te vas? ¿Con quién te vas? O sea, grosera Dime con quién te vas No me estás cambiando el tema Bueno, voy a una reunión de reencuentro Con mis amigos del colegio Ex-alumnos y eso ¿Qué dijiste? Un reunión de ex-alumnos En el colegio Con mis amigos Vamos a una reunión, eso Por eso la ropa Tu colegio no era mixto ¿Mixto? Sí, ¿qué tiene que ser mixto? No entiendo Perfecto, no vas ¿Cómo no voy a ir, Carla? Ya confirmé mi asistencia Bueno, desconfirma tu asistencia ¿Y por qué? Porque seguramente ese colegio Tuve que estar llena de grillas De lobas, de gatos Y no vas No vas, no vas Es un colegio, no son lógicos No me importa Espera, no, no, no ¿Qué te rías? No, nada, nada El grupo Dame, dame acá el teléfono Amor ¿Qué hablamos lo del teléfono? Dame el teléfono en este momento Ah, vamos Carla, Carla Grupo de exhalo Es el grupo Estoy hablando con los chicos del grupo Disculpe, ¿y el señor para dónde tan arreglado? Que fue, negrita Me voy donde la vecina a arreglar algo ¿La vecina? ¿Qué tienes que hacer donde la vecina? Nada, que me llamó La vecina me llamó, negrita linda Porque quiere que le arregle algo Y ya, que me va a pagar por eso ¿Te llamó? Ah, claro Ella te llama y tú ya estás ahí corriendo Y es que esto hay que ver si es que te llamó Porque tú eres bien ofrecido Tú eres bien ofrecido Es estar diciendo Yo sé arreglar vecina ¿Qué quiere que le arregle? Claro En este momento me explicas bien clarito ¿Qué es lo que tú vas a hacer donde la vecina? Y habla Para, 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 para. ¡Para, para, 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 para! ¿Qué? ¡Para, negrita linda, por favor! Te estoy diciendo que me voy donde la vecina porque se le ha dañado algo Y me dijo haga el favor de arreglármelo y le pago Eso es lo que me dijo Ni pregunto cómo paga Porque sabiendo la brinquilla que es esa de al lado Ay, ya me imagino A ese, el descuento El descuento, vecino Mira lo que estás diciendo, negra Además, no te preocupes Que no voy donde la vecina de al lado Voy donde la vecina de la vuelta. Ay, la vecina de la vuelta. Esa es la ancianita de los gatos. Donde ella no voy. Voy donde la de al lado. ¿La de al lado? Sí, sí. ¿Cuál es la de al lado? ¿Cómo se llama? No sé. No lo ubico. ¿La de al lado o de la vecina? Yo no sé. Negrita linda. Negrita linda. No sé. Porque yo siempre la veo y le digo, vecina, ¿cómo está? Buenos días, vecina, buenas tardes. ¿Cómo está, vecina? Solamente vecina, vecina, vecina. Sé que le dicen la vecina de cadera inquieta. Pero de ahí yo... ¿Quién es esa tipa? ¿Quién? Esta que está mandando fotos. Ah. Que te está mandando fotos. No me está mandando fotos a mí. Está mandando fotos al grupo. Date cuenta. Karina se llama. Karina, sí, sí. Es una amiga. Y dime una cosa. ¿Por qué manda fotos hechas a la chistosa? Que Karina siempre fue así. ¿Ah, sí? Mandaba fotos siempre. O sea, es muy gracioso. Yo recuerdo cuando... ¿Qué hacía? No, no empieces. Ah, me estás queriendo sacar de mentira. Era tu ratito. ¿Qué, Carla? ¿Te acaso era otra foto? Espérate. Carla. ¿Se acuerdan de esta parejita? ¿Tú? ¿Tú y Karina qué? Son. ¿Son? ¿Qué? Fueron novios. Dime. No me pongas esa cara. Dime una vez. Fuimos, fuimos. Fuimos hace tiempo, mi amor. Pero tú por esa relación no me vas a estar corriendo celos. Por Dios, eso pasó hace un montón de años. Dame el teléfono. No, sí, tienes razón. No, no, no. No te vas a poner en eso. No vas. ¿Qué? ¿Cómo que no voy? ¿Por qué no vas? ¿Por qué? Porque no me da la relación. ¡Carla! ¿Qué? Dame mi teléfono. No. Ahora te saco el grupo. No, no. Sí. Karla. 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 ¡Allá tú no vas! Es más, claro, por eso te estaba perfumando. Te saco esto. Uy, para, 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 para. No te pones tus ropas de siempre. Negri, por favor. Negri, pero para un ratito, por favor. Allá tú no vas. A ver, negra, por favor. Esto es un trabajo. Para eso me dijeron y que me iban a pagar. Además, no te pongas así. Mira que recién nos reconciliamos. Y tú mismo me estabas diciendo a mí que, sí, mira, que tus celos, que tus celos y tus celos. Y está igualita, negra, ¿qué pasó? Oye, ¿tú me estás gritando? No te estoy gritando, corazón. Solamente te estoy diciendo que voy para allá. Eso es todo. No te pongas con esos celos absurdos, negra, por favor. ¿Quieres? Voy, arreglo eso. Y ya. Eso es todo. Clarísimo, porque eso, esto me pasa nada más cuando... Pero si estás conmigo bien, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 No me digas que... No, no lo creo. Nada más, ¿qué cosa? ¿Qué crees que sea? No me digas que estás embarazada, en serio, por favor, mamá. ¡Embarazada! ¡No! Tres familias, somos excelentes, eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? Tres familias, somos excelentes, eso dice mi gente. Si tanto quieres trabajar con la vecina esa, está bien. Anda, pero yo voy contigo. Voy a supervisar. Negra, ¿cómo se te ocurre, mi amor? La gente va a verte, después vas a quedar como qué? Como una celosa histérica, mi amor. Déjame ir, yo tranquilamente voy y no pasa nada. Tú sabes que yo me porto bien, negrita. Mira, no me hagas hablar, no me hagas hablar. Que medio a ti te apagan la luz, ya te confundes de mujer. Así que no te hagas. Oiga, señora, que se volvió loca, ¿qué le pasa? ¿Qué hace esa cadera inquieta aquí? ¿Por qué está aquí la vecina? Sí, vino a buscar a este. ¡Habla! ¿Por qué viene la cadera inquieta a buscarte? Mamá, ya deja de decirle así, que a mí me pones inquieta. Llámala por su nombre. Yo sé su nombre. Todo el mundo le dice así, cadera inquieta, cadera de hamaca. ¿Por qué será? Creo que no precisamente porque sabe bailar merengue. A ver, les voy a pedir un favor, señoras. Miren, voy a resolver ese trabajo. Y tranquila, no va a pasar absolutamente nada. Confíenme en mí. Por favor, les estoy diciendo. Ya, no quiero tener coraje. Por favor. Vecina, ya iba a ir para allá. Ay, vecino, yo pensé que se había arrepentido. No, lo que pasa es que estaba hablando con mi mujercita. Pero de aquí estoy, listo para lo que usted me diga. Ay, qué lindo. Y de una vez vaya sacándose la camisa porque estoy como loca para que me estapen. Claro, claro, claro. Vamos, vamos, vamos. No se preocupe. Te lo dije, mamá. Te lo dije. Este me quiere hacer cachuda nuevamente. Pues te lo mato. Arrastralo. Sí, sí, no. Pues si es con los amigos, olvídate, hermano. Confirmadísimo. Claro. No, no, no. Pues a esas reuniones de exalumnos no se puede llevar pareja. No es que te cortan nota. Bueno, a Carla no le hizo mucha gracia, pero es normal. Son celos normales de una mujer. Normal, o sea. Pero igual, igual. No va a pasar nada malo. Una reunión tranquila, de amigos. Sí, sí, yo me enteré. Ya sé, ya sé qué va Karina. Remember. No, 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 no. Lo nuestro ya fue. Ahora, si no te voy a negar que sí, si he visto las fotos, que mandan. Y sí, sí, está bien guapa. Está mejor que en el colegio. A ver, a ver, a ver. Negrita linda de mi vida, escúchame, por favor. No puede ser posible que me hayas hecho perder ese billete. Eso era un trabajo, negrita. Ah, pero es que yo escuché bien clarito. Cuando la vecina esa te estaba diciendo, es que quiero que me destape. Genaro, tómala. A mí no me vuelvas a hacer cachuda. Yo te lo perdí. Silencio, cállese usted. Escúchame, negra. Es verdad. Lo que dijo la vecina es cierto. Vecino, quiero que me destape. Ahorita mismo la arrastro. ¡Para! Por favor. Que me destape la tubería del lavabo. Ahora le dicen... ¡Cállese! Es verdad, negrita linda. Y también me dijo, vecino, quítese la camisa, porque se me iba a ensuciar, pues, negra. ¿Cómo eso era? Eso era. Oye, negra, te lo juro, por favor. Yo pensé que habías cambiado. No entiendo cuál es la desconfianza conmigo. Genaro, es que cada vez que una mujer está al lado tuyo, no sé, como que me dan ganas de romperlo todo. Es más, ahorita coge esos cabros y me los trocones. ¡Para, para, para! ¡Negra, ¿a quién has aprendido esa cosa, negra? ¿Quién me ha aprendido? ¡Cállese! Por favor, negra. Negra, te lo juro. Mira, te lo estoy diciendo en serio. Pensé que habías cambiado, pero tus celos van a destruir este hogar. Y eso a mí me parte el corazoncito. Mira, Genaro, no seas exagerado que tampoco santo eres. Así es, feísimo. Hazte fama y échate a la cama. ¿Qué cama? ¿De qué habla? Acá solo tengo sueños, señora. ¡Eso tartoso, eso es un dicho! ¿Y yo qué he dicho? Tú no has dicho, pero es un dicho popular. ¿Y quién ha dicho ese dicho? Yo no sé quién ha dicho. ¿Entonces por qué dice que yo he dicho? Uy, me está sacando una casita. ¿Pero quién ha dicho? ¡Que vas a quedar el mío, la Génesis! Ya, ya, ya. ¡Caramba! Pero es que es verdad, pues, negro. No, de verdad nada, miren. ¡Caramba! Mira, es verdad, quizás, quizás, me pasé un poquito de la raya, pero es que tú me das motivos. A ver, dejemos las cosas en claro. De ahora en adelante, ¿verdad? Ya lo he pasado pisado. Pero si viene alguien a pedirme trabajo y me va a pagar por eso, déjenme trabajar. Así venga cualquier vecina, déjenme trabajar. Menos la cadera inquieta. Menos la vasito de agua. ¿Vasito de agua? ¿Por qué le dicen la vasito de agua? Porque nunca se le niega a nadie. Menos la servilleta. ¿Por qué le dicen la servilleta? Porque va de boca en boca. Oh, oh, ya. Y menos la naipe. Eso me da pena, pobrecita. ¿Por qué? Porque la barajan. Oh, buena, buena, buena. Y menos la chupete tampoco. ¿Cuál es la chupete? Todo el mundo la quiere en la mesa. O sea que tampoco puede estar con la plancha. ¿Por qué la plancha? Porque se conecta arriba y se... ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Qué que ya me está diciendo! ¡Me está provocando! ¡Qué concurso esto! Usted dice, porque esto me pasa nada más cuando... Pero si estás comiendo bien, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 No. ¿No me digas que...? Ay, no, si no, ¿será que...? No, no, es que le... Nada más que cosa. ¿Qué crees que sea? No me digas que estás embarazada. En serio, por favor, mamá. ¡Embarazada! ¡No! ¡Tres familia! Somos excelente, eso dice mi gente. ¡¿Qué te pasó?! No, ya estoy listo, ya me voy. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, que creo que ya me arrepentí de darte permiso. Ay, amor, amor. Recuerda, recuerda a los que nos enseñaron. Lo nuestro es un círculo. Dame tus manitos. Dame tus manitos, ¿eh? Un círculo de confianza, donde tú sabes perfectamente que eres una mujer segura de ti misma, una mujer madura. Sabes que tu hombre va a salir por esa puerta y va a entrar igual, ¿eh? Nada va a cambiar y no va a permitir esos pensamientos negativos, esas niñerías, esos celos de una mujer que sabe, que sabe lo que quiere, que es segura de sí misma. Una mujer madura. Sí, sí, sí. Yo soy una mujer segura de mí misma, madura. Eso, eso. Se lo soy. ¿Te llamaste al taxi? No, me vienen a ver. ¿Te vienen a ver? Sí. Ah, qué buenos amigos, digo, como las visitas al otro lado de la ciudad, que vengan acá. Sí, es que a ella le gusta manejar. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Ella. Ella. Dije ella. Sí. Dije ella. Ella. Ella, mi amiga. Estás justamente tocando el timbre. Me lleva a la fiesta para que no... Ya, por favor, por favor. Hola, Karina. ¿Cómo estás? Cambia de opinión, no vas. ¿Qué te pasa? ¿Qué eres loca? ¿Cómo le sirves? No hables de esa cosa. ¡No se abran la puerta, Karina! ¡En la cara! ¿Qué dijiste? Si eso es una falta... Háblame bien. Háblame bien. Perdón, Karina, se cerró la puerta. No sé, creo que tengo... ¡Karla! ¿Qué no vas? ¡Karla, no hagas eso! ¿Qué hago? ¿No vas? Por favor, compórtate, 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 compórtate. No, compórtate tú. Compórtate, para con tus celos, para con tus celos. A Karla, mi novia. No, no, novia, no, no, no. Soy su mujer, soy su mujer, escúchame. Soy su mujer, es futura madre de sus hijos. Tenemos una unión muy fuerte, nada, no se para. Yo edifico el hogar y no permito que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. Dime qué... No, nada, ¿qué tal el tráfico? Sí, fue el próximo. ¿Cuándo el tráfico qué? No, sí. ¿De la comisión qué? No, este, yo ahorita voy a... La manito, la manito. A ver si me pongo una corbata, justamente. ¿Por qué corbata? Sí, dale, yo te espero. Pero, ¿te gustaría que me ponga una corbata? ¿Qué te gustaría qué? ¿Qué te gustaría qué? No, estoy pidiendo opinión, porque es mío. Ay, tu amigo. Sí, bueno, vamos a... Siéntate, siéntate. La manito, la manito. Estás en tu casa. No, no, está en su casa, estás en mi casa. Estás en tu casa. Mi casa. Toma asiento. Sí, está asentando. Te tienes que ayudar, te tienes que ayudar a sentarla, porque quieres. No puedes sentar. No, hazme una escena de cero, por favor. Escena de cero. Acompáñame, por favor. Por favor, Carla. ¿Qué? Ya vengo, ya. Ven, ven. Sí, ya estoy aquí, ya vamos. Sí, 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 lo vine a ver. Ay, no, te cuento que está mejor que antes. Ay, no sé quién quita y nos pegamos un remember esta noche. Ey, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tenía un zancudo ahí. Bueno. Ya lo maté. Ey, ey, Carla. Es que tenía... Lo podía picar. Cari. Vamos. ¿Cari qué? Carina se llama. No, no, Carina, Carina. Bueno, este... Un gusto. Un gusto, sí. Ya te alcanzo, ya te alcanzo. Amor, ya me voy, ya. Ah, te vas. Sí, por favor, contrólate, ¿ya? Me controlo, yo me controlo. Sí, ya me voy, ya. Despídete, ¿no? Ok. Chao, Carina. Perdón, perdón, perdón. Chao, Carla. Es que me hace confundir. Me hace confundir, me hace confundir. Ya vengo, ya. Cúrtate bien. Yo también. ¿Este cree que es una toma? Somos excelente, eso dice mi gente. Oye, a mi negrita la quiero, y por ella me muero. Tú ves. Somos excelente, eso dice mi gente. Oye, sin la botana... Oye, sin la botana... Oye, sin la botana... Gracias por ver el video.